es la doctora María Emilia de Rossi, conocida por nosotros, es investigadora del instituto. Ella hizo la licenciatura y el doctorado en física en la facultad de ciencias exactas, como muchos de nosotros. En el caso de ella, bajo la dirección de la doctora Patricia Ticera, se desempeña desde el 2010 como investigadora de Fonicex en el IAFE. Tuvo varias visitas o estadías cortas en distintas instituciones como el Max Planck Institute for Astrophysics en Alemania o el Institute for Computational Cosmology en el Reino Unido. Participa en varios proyectos internacionales dedicados al estudio, formación y evolución de galaxias. Por ejemplo, en la Universidad de Texas en Austin, en Estados Unidos, o con gente del Instituto Astronómico de la Plata, en ese caso contribuyendo al relevamiento llamado S-PLAT, que seguramente nos va a contar con mejor detalle de qué se trata dentro de su charla. Actualmente está intentando liderar la conformación de un grupo de investigación para el desarrollo y análisis de modelos de galaxias. Por último, quería mencionar también que ya fue JTP del Departamento de Física en materia como astrofísica, que hemos dado juntos y ha sido un gusto cuando pudimos dar esa materia, y también cosmología. Entonces, la charla de hoy es sobre modelos y simulaciones de galaxias desde el universo temprano hasta el presente. Así que las dejo con la charlista. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, creo que sí. Bueno, arranco entonces. Primero que nada, quiero agradecer a Daniel, a Gabriel y a Laura, por haberme invitado a participar del ciclo de coloquios del IAFE. Es un placer para mí poder compartir los resultados de mi investigación. En esta charla haré un resumen de los principales proyectos en los que estoy trabajando actualmente y que involucran el proceso de formación y evolución de galaxias desde etapas tempranas del universo hasta el presente. Este es un breve resumen de la organización de la presentación. En una primera parte hablaré sobre un proyecto enfocado en la exploración de la radiación infrarroja y submilimétrica que podría llegarnos desde las primeras galaxias formadas en el universo. Daré una brevísima introducción al tema. Describiré nuestro modelo analítico para estudiar el polvo primordial, el cual constituye la fuente emisora. Mostraré los resultados obtenidos para galaxias individuales y luego presentaré las predicciones que obtuvimos respecto de la contribución total de las primeras galaxias al fondo cósmico de radiación extragaláctica en el infrarroja y en el infrarrojo lejano y en bandas submilimétricas. En una segunda etapa contaré sobre diferentes proyectos que estamos llevando a cabo en nuestro grupo en lo que respecta a la evolución químico dinámica de galaxias en simulaciones numéricas. Introduciré el tema, presentaré las simulaciones que utilizamos, hablaré sobre los avances logrados en el estudio de la conocida relación masa-metallicidad y también les contaré qué predicen las simulaciones respecto de los shields efectivos como trazadores de los efectos de los procesos de feedback en galaxias. Como sé que el público es muy heterogéneo, en caso de no reconocer estas últimas cantidades no se preocupen porque las voy a describir más adelante. Y finalmente voy a presentar las conclusiones y futuros desafíos de cada proyecto. A modo ilustrativo aquí se ve un diagrama de momentos claves en la evolución del universo desde el Big Bang hasta el presente. Por motivos de tiempo no puedo entrar en detalles, pero básicamente antes de la formación de las primeras estrellas y galaxias, el universo estaba lleno de gas en estado neutro y formado principalmente por hidrógeno y helio. Pero al formarse los primeros cuerpos celestes, su intensa radiación comenzó a ionizar el gas en un proceso conocido como reionización. Y el universo cambió radicalmente durante este periodo. Pero cómo sucedió y cómo se desarrolló la formación de galaxias en esta etapa es un tema que está en intenso debate. Como mencioné en la primera parte de la charla, me voy a focalizar en un proyecto que está abocado al estudio de las primeras galaxias. Y en una segunda parte voy a mostrar resultados sobre la evolución de galaxias en épocas más tardías. Para la gente que no trabaja en el tema, aclaro que durante la charla hablaré mucho de lo que es el corrimiento al rojo de las galaxias. Y debido a que el universo está en expansión, hay que notar que mayores corrimientos al rojo corresponden a galaxias más distantes. Y como la radiación de las galaxias tarda un cierto tiempo en llegar a nosotros desde que es emitida, mayores distancias corresponden a etapas más tempranas del universo. Bueno, arrancamos entonces con el proyecto sobre las primeras galaxias. Este es un trabajo que estoy desarrollando con el doctor Volker Braun y Bojuan Liu de la Universidad de Texas en Austin. El modelo de cosmología Landa CDM predice que las primeras estrellas, conocidas como población 3, se formaron dentro de mini halos de materia oscura a corrimientos al rojo mayores que 20. Además de contribuir a la reionización del universo, las estrellas primigenias enriquecieron el gas primordial con metales, incluyendo también la formación de polvo. Para la gente de otras áreas, aclaro que en astronomía llamamos metales a los elementos químicos más pesados que el helio. Debido al fuerte feedback negativo de las primeras estrellas, los primeros sistemas estelares longevos se cree que se formaron dentro de halos más masivos por debajo de corrimientos al rojo de 20. Entonces, las primeras galaxias formadas en el universo podrían haber estado compuestas por una nueva generación de estrellas llamadas Población 2 y habrían estado rodeadas por una fase mixta de gas y de polvo. Bueno, un tema desafiante en este contexto es determinar las señales infrarrojas emitidas desde las primeras galaxias. A medida que los fotones se propagan hacia el observador en un universo en expansión, pierden energía. Y cualquier radiación emitida por los sistemas estelares primigenios va a ser observada mayormente en el infrarrojo cercano. El origen del fondo cósmico en estas longitudes de onda ha sido ampliamente discutido en la literatura y su exceso respecto de fuentes conocidas podría indicar una contribución significativa de épocas tempranas del universo. Por otro lado, la radiación UV de las estrellas primigenias que calienta los granos de polvo y es reradiada a mayores longitudes de onda contribuye a la radiación observada pero en el infrarrojo lejano. En este trabajo, lo que nos interesa es estudiar el rol de las primeras galaxias como fuentes en el infrarrojo lejano y en bandas submilimétricas. Bueno, acá podemos ver un diagrama de la situación con escalas arbitrarias. Acá vemos una galaxia primigenia. Las estrellas emiten radiación UV que calienta los granos de polvo y es remitida en longitudes de onda mayores. Pero debido a la expansión del universo antes de llegar al observador la radiación remitida se corre al rojo y llega al observador terrestre en el infrarrojo lejano y en bandas submilimétricas. Igualmente, hay que tener en cuenta que existen otros procesos que influyen en la temperatura del polvo como por ejemplo los procesos colisionales con el gas y la temperatura de la radiación cósmica del fondo de microondas. Y todo esto obviamente es tenido en cuenta en nuestro trabajo. Como primera aproximación al problema construimos un modelo analítico para la emisión del polvo primordial. Nuestra galaxia modelada consiste en un halo de materia oscura que alberga un sistema estelar central rodeado por una fase mixta de gas y polvo. La radiación estelar fue modelada usando espectros generados por el software Hidracil. Para la composición química del polvo utilizamos modelos basados en silicio que fueron tomados de la literatura. También se adoptaron dos tipos de distribución para el tamaño de los granos de polvo. que son comúnmente utilizadas en la literatura. La estándar que es similar a la de la vía láctea y la que llamamos shock que aproxima los efectos de un post supernova reverse shock sobre nuevos granos de polvo creados. Pero bueno, dadas las incertezas que hay sobre la naturaleza del polvo en el universo temprano no nos focalizamos en determinar qué modelo es el más realista sino en usarlos a todos para explorar los efectos de variar la composición química y el tamaño de los granos de polvo en nuestro modelo. La temperatura del polvo la obtuvimos asumiendo equilibrio térmico y la emisividad del polvo fue estimada a partir de la ley de Kirchhoff. Respecto a otros parámetros del modelo como el cociente polvo metal la metalicidad y la eficiencia de formación estelar se asumieron valores típicos esperados para las primeras galaxias y tomados de la literatura. Ahora les voy a resumir los principales resultados derivados de nuestro modelo. A la izquierda se muestra la luminosidad específica emitida por la componente de polvo de una galaxia típica a corrimiento al rojo de 10 y se ve que el pico de emisión se da para una longitud de onda de 50 micrómetros en el sistema en reposo de la fuente y con una intensidad que se incrementa con la masa como es de esperarse. A la derecha vemos el flujo observado junto con las sensibilidades de diferentes facilidades observacionales. Nuestros resultados muestran que las sensibilidades de los instrumentos actuales no son suficientes para detectar a las galaxias enanas típicas que encontramos en el universo temprano. Pero si extrapolamos nuestros resultados hacia masas mayores encontramos que sistemas más masivos sí podrían ser detectados. Sin embargo tenemos que notar que estos sistemas no son muy frecuentes a estos corrimientos al rojo. En esta otra diapositiva vemos los espectros para galaxias de masas de 10 a la 10 masas solares a diferentes corrimientos al rojo. Recordemos que mayores corrimientos al rojo implican mayores distancias y a su vez también implican épocas más tempranas del universo. Es claro que a masa fija la masa de 10 a las 10 masas solares los sistemas exhiben mayores luminosidades hacia corrimientos al rojo más altos. Y en nuestro modelo esto ocurre debido al aumento de la temperatura del polvo generada por el aumento de la temperatura del fondo cósmico de microondas a estos corrimientos al rojo. Pero también por otro lado a mayores corrimientos al rojo también las galaxias están más concentradas y esto hace que aumente la eficiencia de calentamiento de polvo por radiación estelar. En estos otros gráficos se ve el flujo observado promedio en el infrarrojo lejano como función de la masa para diferentes corrimientos al rojo diferentes composiciones químicas y diferentes tamaños de los granos de polvo. considerando que la sensibilidad típica para futuros relevamientos en el infrarrojo lejano podría llegar a un Mikloshansky se requeriría una masa mínima de 10 a la 12 masas solares para poder detectar estas fuentes. pero dado que sistemas de estas masas son escasos en estas épocas tan tempranas del universo la detección de estas fuentes puede representar realmente un gran desafío. Para explorar un poco más la posibilidad de detectar a las primeras galaxias con futuras facilidades observacionales combinamos nuestro modelo analítico con la distribución de masa de alos de materia oscura de Jett Tormen y calculamos lo que llamamos el para una dada área del cielo definimos este horizonte como el mayor corrimiento al rojo más allá del cual el número de fuentes detectadas es mayor o igual a 1 aquí se muestra este corrimiento al rojo límite como función de la sensibilidad de un instrumento genérico para distintas distribuciones de tamaños y distintas composiciones químicas del polvo primordial es importante aclarar que estamos asumiendo un área de sondeo de 0.1 grados cuadrados considerando las sensibilidades extremas las sensibilidades extremas que se requerirían vemos que la detección de fuentes individuales a corrimientos al rojo mayores que 7 no va a ser una tarea sencilla no obstante la probabilidad de detección aumentará con el área de sondeo además como mencioné anteriormente la naturaleza de las primeras galaxias es hoy en día muy incierta y las perspectivas de detección observacional aumentan con el cociente polvo metal la metalicidad y la eficiencia de formación estelar de las fuentes bueno hasta el momento mostré resultados derivados de nuestro modelo de referencia que asume parámetros típicos esperados para las primeras galaxias pero como las propiedades de las primeras galaxias están aún en mucho debate estudiamos también qué ocurre al variar los parámetros de nuestro modelo y aquí vemos que al aumentar en un orden de magnitud el cociente polvo metal la metalicidad o la eficiencia de formación estelar la sensibilidad instrumental que se requiere para detectar a estas fuentes se relaja significativamente esto nos muestra que la determinación observacional del horizonte de detección o lo que llamamos regip horizon en inglés podría ayudarnos a acotar las propiedades fundamentales de las galaxias primigenias dado que la detección de las fuentes individuales puede ser muy desafiante también analizamos la contribución de la población general de las primeras galaxias al fondo cósmico de radiación en el infrarrojo lejano aquí las curvas y los símbolos superiores indicados con la flecha verde indican el fondo cósmico medido y los cuadrados rojos representan el fondo cósmico medido pero luego de restar la contribución de fuentes conocidas en estas longitudes de onda nuestros resultados muestran que las primeras galaxias no representarían un porcentaje significativo del fondo cósmico total lo cual dificultaría su detección finalmente aquí también exploramos los efectos de variar los parámetros de nuestro modelo y encontramos nuevamente que la contribución de las galaxias primigenias al fondo cósmico de radiación se va incrementando al asumir valores más altos que los esperados actualmente para la fracción de polvo la metalicidad y la eficiencia de formación estelar concluimos así que la naturaleza de las primeras galaxias es aún muy incierta y el estudio de las posibles huellas que estas poblaciones dejaron en la radiación observada en el infrarrojo lejano y en bandas submilimétricas podría llegar a acotar sus propiedades en particular uno de los temas pendientes a desarrollar es el estudio de las fluctuaciones espaciales que pudieron dejar las primeras galaxias sobre la radiación cósmica observada y este es un trabajo que tenemos en progreso así que bueno acá concluye la primer parte de la charla y el proyecto abocado a las primeras galaxias ahora paso a la segunda parte de la charla entonces bueno en esta segunda parte de la charla voy a hablar de algunos proyectos en los que estoy trabajando con diferentes colaboradores para estudiar la evolución químico dinámica de galaxias mediante simulaciones numéricas en el universo local existe una clara correlación entre la metalicidad del gas y la masa estelar de las galaxias de forma tal que las galaxias más masivas están más enriquecidas químicamente esta relación ha sido ampliamente estudiada en las últimas décadas y en particular exhibe una pendiente más empinada a bajas masas y se aplana hacia el extremo de masas mayores extendiéndose cuatro decks en masa y un dex en metalicidad creo que es importante destacar que el origen de esta relación de escala de las galaxias se ha vuelto uno de los temas más debatidos en la literatura hoy en día desde el paper seminal de Tremonti etol 2004 que al día de hoy según el ADS ya está reuniendo alrededor de 2.565 citas respecto de la normalización de la relación masa metalicidad observacionalmente se obtiene que decrece con el corrimiento al rojo esto nos estaría mostrando que a una dada masa estelar el enriquecimiento químico promedio de las galaxias fue menor en el pasado recordemos que corrimientos al rojo más altos implican épocas más tempranas del universo sin embargo debido a las diferentes técnicas observacionales utilizadas en estos estudios todavía hay mucho debate acerca del nivel exacto de la evolución de esta relación perdón ahora sí respecto de la dispersión de la relación se ha reportado que a una masa fija las galaxias observadas más pequeñas y con menores tasas de formación estelar tienen mayor enriquecimiento químico a su vez se sugirió que la relación masa metalicidad sería sólo la proyección en dos dimensiones de una relación en tres dimensiones más fundamental entre la tasa de formación estelar la masa estelar y la metalicidad de las galaxias la cual se extendería desde el universo local hasta corrimientos al rojo de quizás 2.5 esto igual está en debate a la izquierda vemos la proyección en dos dimensiones de la relación 3D de la derecha y se ve que efectivamente a masa fija la metalicidad decrece a medida que aumenta la tasa de formación estelar SFR es por el nombre en inglés star formation rate alternativamente se ha propuesto que esta relación 3D podría resultar una relación más fundamental entre la masa estelar la metalicidad y la fracción de gas ya que la fracción de gas y la tasa de formación estelar correlacionan entre sí pero desafortunadamente todavía existen aún muchas incertezas acerca de las características de estas correlaciones ya que aún no hay convergencia entre los resultados que se derivan de usar diferentes técnicas observacionales de hecho algunos estudios no encuentran correlación entre la relación masa metalicidad y la tasa de formación estelar y otros trabajos predicen que sí existe correlación pero que la misma se invierte hacia altas masas como mencioné al principio en esta charla les voy a mostrar los resultados de algunos proyectos en los que estuvimos y estamos trabajando con el fin de explicar el origen del enriquecimiento químico de galaxias observadas y en particular el origen de la relación masa metalicidad una de nuestras principales herramientas de trabajo son las simulaciones sigel que constituyen un set de simulaciones cosmológicas hidrodinámicas corridas en volúmenes cúbicos de 25 a 100 megaparsec de lado y que fueron corridas con el conocido código gadget 3 asumiendo una cosmología lambda si bien estas simulaciones incluyen la modelización de diferentes procesos físicos como enfriamiento radiativo dependiente de la metalicidad formación estelar feedback por supernovas 1a supernovas tipo 2 y estrellas AGB y también incluyen feedback por núcleos activos de galaxias entre otros procesos en la siguiente película podremos visualizar la evolución cósmica de galaxias en las simulaciones EAGLE antes de iniciar la película por las dudas que después no se vea les comento que en la esquina inferior derecha pueden ver perdón esquina inferior derecha en la esquina inferior derecha pueden ver qué componente de masa se muestra puede ser gas estrellas o materia oscura y en la esquina inferior izquierda vemos el corrimiento al rojo y el tamaño de la región espacial mostrada entonces esperemos que funcione bien la película en la película se ve el importante rol de las fusiones de galaxias en la formación del sistema final central que se va a obtener en el centro de la imagen creo que se está viendo medio mal la película por lo menos en mi pantalla espero que en las de ustedes se vea bien o sea se está viendo que en el centro de la imagen se comienza a formar una galaxia y que hay distintas galaxias satélites que orbitan alrededor de la galaxia central y que se van fusionando con esta galaxia central contribuyendo a su proceso de formación y ensamblaje cuando se ve con colores amarillos se está viendo la componente de gas y cuando se ve la imagen en colores azules se está viendo la componente de estrellas lo que se va a terminar viendo es que se forma finalmente a corrimiento al rojo de cero una galaxia central con una morfología tipo discoidal en mi caso se vio un poco mal la película espero que ustedes se les haya visto bien bueno seguimos ahora voy a pasar a mostrarles las predicciones de las simulaciones siguel respecto de algunas propiedades químicas de las galaxias es importante mencionar que a menos que indique lo contrario cuando hable de metalicidades y de enriquecimiento químico de las galaxias voy a estar refiriéndome siempre a la metalicidad del gas en galaxias o bien a la abundancia de oxígeno que es un buen trazador de la metalicidad global del gas en particular las simulaciones Eagle predicen una relación 3D entre la metalicidad la masa estelar y la tasa de formación estelar que sigue las tendencias observadas por Manucci et all 2010 aquí la superficie sombreada denota la relación observada y las curvas y las curvas denotan la relación masa metalicidad simulada para distintos rangos de tasas de formación estelar como se indica aquí acá les voy a mostrar también un video para que se note más el acuerdo entre las simulaciones y las observaciones y acá se ve que si vemos la relación 3D y la comparación entre simulaciones y observaciones desde diferentes ángulos cualquiera sea el ángulo que miremos notamos que hay un buen acuerdo pero bueno la cosa es que luego de analizar en profundidad diferentes relaciones de escala asociadas a la metalicidad hallamos que en el caso de las simulaciones Eagle la relación clave es la relación entre la abundancia de oxígeno y la fracción de gas dentro de las galaxias en esta figura se ve que la metalicidad decrece por un dex a medida que la fracción de gas crece de 0 a 0.8 la relación esta muestra poco scatter y una evolución poco significativa con el corrimiento al rojo y como solo involucra dos propiedades globales de las galaxias concluimos que es más fundamental que la relación 3D que les mostré anteriormente y nuestros resultados son consistentes con trabajos observacionales anteriores que reportan una relación universal entre la metalicidad y la fracción de gas dado que las simulaciones Siegel pueden describir galaxias con diferentes características cinemáticas y morfológicas como parte de este proyecto indagamos también si existe alguna conexión entre el scatter de la relación masa metalicidad y las diferentes morfologías y propiedades cinemáticas de las galaxias que la generan en esta figura en perdón vamos a en esta figura a ver si es esta no si en esta figura les voy a mostrar la relación masa metalicidad predicha por la simulación Eagle para galaxias con diferente fracción de energía cinética asociada a la rotación a esta fracción la llamamos capa a bajas masas las galaxias con menor soporte rotacional tienden a tener mayores abundancias de oxígeno y estas tendencias se invierten en el caso de las galaxias más masivas resultados similares obtenemos si usamos otros indicadores morfológicos y cinemáticos a bajas masas mayores metalicidades se obtienen para las galaxias más esferoidales y a altas masas las morfologías más proladas y las que son también galaxias con menor soporte rotacional presentan menores metalicidades para explicar el origen de las tendencias obtenidas estuvimos y estamos explorando en detalle las historias de formación de nuestras galaxias simuladas desde su formación hasta tiempos actuales acá se ve un diagrama de lo que sería el árbol geneológico de una galaxia identificada a corrimiento al rojo cero vemos vemos que a medida que nos movemos hacia abajo se ven los distintos progenitores que se fueron fusionando con el tiempo para dar lugar a la galaxia obtenida en la actualidad ahora les voy a contar algunos de los resultados obtenidos de estos análisis en el panel izquierdo vemos la relación masa metalicidad a corrimiento al rojo de cero para distintos valores del parámetro de 50 este parámetro indica el tiempo cósmico para el cual las galaxias alcanzaron el 50% de su masa estelar presente está claro que a bajas masas los sistemas con menores metalicidades tendieron a formarse en tiempos más tardíos estos sistemas también encontramos que presentan en promedio mayores tasas de formación estelar mayores fracciones de gas menores edades estelares y morfologías más discoidales y de acuerdo al análisis de las historias evolutivas encontramos que tales propiedades podrían estar asociadas con los efectos acumulados de la acreción de gas pobre en metales el cual diluiría el contenido metálico de las galaxias desencadenaría la formación de estrellas y también contribuiría a la formación del disco en el panel de la derecha vemos la relación masa metalicidad ahora separada de acuerdo al cociente entre la masa de la agujero negro supermasivo central y la masa estelar de las galaxias vemos que las galaxias más masivas con mayores cocientes de masa de agujero negro sobre masa estelar tienden a tener menores metalicidades y a su vez encontramos que estas galaxias tienen bajas tasas de formación de estrellas menor cantidad de gas y menor soporte rotacional esto está de acuerdo a resultados que obtuvimos en trabajos previos y que sugieren que los núcleos activos de galaxias frenan la evolución química de galaxias por calentamiento del gas supresión de la formación estelar y también eyección de metales bueno no obstante para entender en más detalle el origen de las tendencias encontradas para galaxias masivas continuamos explorando exhaustivamente sus historias evolutivas esto es un trabajo que está en progreso y parte de los resultados fueron presentados en la reunión de la asociación argentina de astronomía pasada bueno como comenté hasta ahora nos focalizamos en el estudio del enriquecimiento químico del gas pero también es importante analizar la conexión con la metalicidad de las estrellas nuestros primeros resultados al respecto indican que la relación masa metalicidad basada en la metalicidad de las estrellas también muestra una dependencia con la tasa de formación estelar pero en este caso las tendencias son más débiles que en el caso del gas y también son más débiles que las observadas bueno otro de los temas que estamos trabajando y el cual es muy interesante es la caracterización de los shields efectivos como trazadores de los procesos de feedback en galaxias este es un proyecto que estamos desarrollando en colaboración con la doctora Maritza Lara López y su grupo de investigación ella es una observadora de gran experiencia en el tema y nuestro objetivo es usar las simulaciones Siegel para inferir escenarios de formación para galaxias observadas los shields efectivos se calculan a partir de esta expresión donde Z es la metalicidad del gas y mu es la fracción de gas se espera que los shields efectivos se mantengan constantes si las galaxias evolucionan como cajas cerradas o sea no entra ni sale nada pero los procesos de feedback o acreción de gas generan variaciones en los mismos en trabajos previos Lara López 2019 obtuvimos un buen acuerdo entre los shields observados en el universo local y los predichos por las simulaciones Siegel en particular las simulaciones predijeron que el feedback de AGN podría haber tenido un efecto crucial en la determinación de los shields efectivos de galaxias de alta masa mientras que en el caso de las galaxias menos masivas habrían sido afectadas por una combinación de vientos galácticos y caída de gas y actualmente estamos extendiendo este análisis a corrimientos al rojo mayores y también estamos analizando las historias evolutivas de las galaxias para entender mejor la relación entre los shields efectivos y los procesos de feedback bueno y aquí terminé la presentación creo que más o menos a tiempo ahora paso a las conclusiones les resumo las conclusiones y el trabajo a futuro analizamos en una primera parte de la charla lo que hicimos fue analizar las señales en el infrarrojo lejano y bandas submilimétricas emitidas o sea correspondientes a la radiación emitida por las primeras galaxias y para esto implementamos un modelo analítico para la emisión por polvo interestelar la emisión por polvo de las galaxias enanas típicas que encontramos en el universo temprano tendría un pico en 500 micrómetros pero los flujos observados estarían por debajo de la capacidad de los observatorios actuales para áreas de sondeo menores que 10 grados cuadrados el horizonte de corrimiento al rojo para detectar estas fuentes estaría por encima de corrimientos al rojo de 7 para sensibilidades instrumentales menores que un microchansky pero los valores exactos en realidad dependen de la naturaleza del DAS que todavía es muy incierta con respecto a este proyecto en este momento estamos trabajando en el desarrollo de una nueva versión de nuestro modelo de polvo y bueno esperamos que los resultados sean publicados pronto en una segunda parte de la charla les comenté sobre las predicciones de las simulaciones Eagle respecto a la correlación entre masa metalicidad tasa de formación estelar y fracción de gas las cuales son consistentes con las tendencias observadas reporté que existe una conexión entre el scatter de la relación masa metalicidad y la morfocinemática interna de las galaxias y es importante recalcar que estas tendencias no habían sido reportadas en trabajos asociados a la relación masa metalicidad previos y también les comenté que estuvimos estudiando y continuamos estudiando los shields efectivos de las galaxias como trazadores de los mecanismos de feedback y con respecto a este proyecto lo que estamos haciendo en este momento es comparar nuestros resultados de las simulaciones con observaciones y ver si hay acuerdo o no y también estamos analizando las historias evolutivas de galaxias para intentar explicar las tendencias observadas así que bueno esta fue toda la charla entonces les agradezco mucho por su atención y bueno quedo ahora a disposición para las preguntas que ustedes pudieran tener la charla de la